Buenas tardes, ¿Cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que es dirigida y diseñada por el doctor Eduardo Sholko, que para quien no lo conozca y que es por primera vez que este participa o entra a este tipo de conferencias, el doctor Eduardo Sholko es el exdirector de edad y materno infantil del Hospital Cook County aquí en Chicago, Illinois, considerado uno de los hospitales más grandes en el área de Chicago. Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado de la Northwestern University, que también es considerada una de las mejores universidades también aquí en Estados Unidos. Obviamente no puedo dejar de mencionar que es uno de los fundadores de la organización de trasplantes de órganos para las personas que no tienen la posibilidad, obviamente, de tener acceso a este tipo de servicios. Siempre orgullosa de pertenecer a su equipo en este proyecto internacional. Y bueno, como cada sábado tenemos temas de verdad relevantes hoy por hoy, no menos importante el tema que es educación sexual, padres e hijos. Increíble, uno de los temas que muchas o pocas veces se tocan en las conferencias y que hoy por hoy hubo mucho interés. Y algunas de las preguntas y algunas de las preguntas que fuertes, pero las hicieron en la página de Facebook cuando les sugerí que me dejaran saber cuáles preguntas pudieran tener al invitado especial que tenemos hoy, que ya lo voy a presentar. Y una de las preguntas y una de las que me causó un poco de impacto fue, ¿es posible o es viable sugerir la interrupción del embarazo en adolescentes o niños? ¿Qué actitud podemos tomar como padres ante esta situación? Porque es tan agresivo para el que lo tiene como para los padres. Y otra que también creo que es bien importante, ¿cuáles son las sugerencias que ustedes como médicos nos dejan saber a nosotros como padres en la cuestión de la alimentación y en la parte psicológica también? Bien, estas son una de las tantas preguntas que obviamente nos hicieron en la página de Facebook. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado especialista, el psicólogo doctor Jairo Eduardo Fernández Artía, que le agradezco de antemano por decir que sí en este tema muy importante. Psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en filosofía política, Universidad de Antioca, mágister de salud y desastres, profesor de psicoanálisis de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, profesor de Derecho Internacional Humanitario Cruz Roja, colombiana, psicólogo clínico y de desastres. Y obviamente por ahí me puso Rango Diamante de Inmunotech. Así que le doy la más cordial bienvenida, les cedo el micrófono. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta nuestra conferencia de todos los sábados y que espero que les quede un aprendizaje y estoy casi segura de que así va a ser. Adelante, doctor. Es suyo el micrófono. Claudita, buenas tardes. Muy amable por la invitación a usted y al doctor Eduardo Cholkov y por supuesto un saludo bastante caluroso e importante para nuestros invitados de hoy. Vamos a desarrollar un tema que junto con el doctor Eduardo Cholkov lo vamos a hacer a manera de diálogo realmente. No es un tema acartonado, universitario ni nada por el estilo. Justamente nuestra intención es bajarlo al nivel de lo que nos sucede a nosotros en el día a día. Frente a la pregunta que está allí, que en principio nos hace Claudia, nos menciona, vamos a tratar de trabajar desde la óptica ética, desde la óptica de lo humano, pero también desde la legislación de cada uno de nuestros países. Vamos a intentar y de antemano le pedimos disculpas a alguien que se pueda molestar, que no es nuestra intención herir susceptibilidades, porque sabemos que es un tema, es un poco complicado, que ha sido un tema tabú, que seguirá tal vez siendo un tema tabú y es justamente lo que no queremos, ¿no? Que sea un tema de ese carácter. Pues bien, pues vamos a iniciar y vamos a iniciar pues con la presentación. No sé si en principio el doctor Eduardo quiera decir algo. ¿Me acercamos Claudia? No, desde ya, muchas gracias. Impresionado por tu currículum, como siempre, y creo que, bueno, en la variedad está el gusto. Creo que uno, me imagino que ahora ya estarás listo, después de todos estos doctorados y tan variados, ya estarás listo para ser político. Esperemos que hagas como el Papa, ¿no es cierto? Que dice que habla de cómo deberían ser los políticos. Dice, si a vos te gustan las cosas sofisticadas, los anillos, los brillantes, etcétera, tenés que pensar porque algo está pasando en tu corazón. Y lo más importante es que no hagas política, porque sí vas a lastimar a muchos, ¿no es cierto? Entonces, con eso te doy la bienvenida. La verdad que no sabía que eras profesor de filosofía y que habías hecho derecho. Te felicito, te felicito de corazón. Yo, muchas veces, a gente que me decía cuando ya tenía una maestría, me decía, no, a mí me gustaría hacer derecho. Y bueno, hacer derecho, si vos, eso es lo más importante. Así que me imagino que tu experiencia nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo como persona, ¿no es cierto? Muchas gracias. Vale, doctor, muy amable. Pues realmente no hice derecho, pero sí estudié muchísimo y hice estudios posteriores en derecho internacional humanitario. Yo, pues a propósito de que el conflicto armado en Colombia fue muy fuerte, aún tenemos, pero ya a muy baja escala. Pues estuvimos trabajando allí mucho tiempo en eso. Yo llevo 36 años como voluntario de la Cruz Roja Colombiana, pues haciendo acción humanitaria. Pues ya es un poco esa la aclaración. Vale, bueno, entonces, pues arranquemos. Y aquí está el tema sugerido, ¿no? Y arrancamos casi que con una pregunta y es, ¿por qué tantos embarazos entre los adolescentes? Pero además, ¿por qué tantos embarazos entre los adolescentes de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros países? Porque nosotros tenemos altísimos niveles de embarazo. Y muy probablemente podemos partir con una premisa, y es que seguro nos ha costado muchísimo hacer el tránsito hacia la modernidad, hacia la posmodernidad, y eso está en nuestra mente, ¿no? Ese tránsito tal vez tenía una dificultad. ¿Y en qué radica esa dificultad? Pues en el desconocimiento. El sexo sigue siendo un tabú para todos nosotros. No se habla del sexo. Y curiosamente es la acción por la que todos estamos aquí. La acción que nos genera el principio de vida que sigue siendo un tabú. Y es importante revisar eso, porque si es el principio de nuestras vidas, de las personas que ya pasaron, que vendrán, ¿por qué sigue siendo un tabú? Y sigue siendo un tabú en la medida de los desconocimientos. No abordar el tema de esos modelos que nosotros hemos venido copiando de generación tras generación, que no nos permite hacerlo, ¿no? Pues debería ser un tema abierto. Hablamos de fútbol, hablamos de ciclismo, hablamos de política, y hablamos de un montón de temas, de economía, de en fin, etc. Pero nunca hablamos de un importante, pues es tan importante que es la razón por la cual estamos aquí. Pues bueno, resulta que nosotros empezamos a crecer, a crecer, y llegamos allí, a esta etapa de la vida tan fantástica como es la adolescencia, ¿no? ¿Y qué es un adolescente? Pues básicamente el adolescente es una persona en la que se abren elementos cognitivos, es decir, de pensamiento, elementos fisiológicos, psicológicos y emocionales nuevos para esa persona. Todos los que estamos aquí, pues hemos transitado por allí y sabemos de qué estamos hablando. Y es muy probable, pues que no tuvimos nunca un acompañamiento para conocer estos elementos, ¿eh? En mi caso, perdónenme, me pongo de ejemplo, pues en la esquina, ¿no? En el barrio allí, cerca a la casa, donde nos reuníamos los muchachos, y hablábamos de este tipo de cosas. Por supuesto, donde era restringido todo el conocimiento, donde no tuvimos una inducción a este proceso de adolescencia, todo lo que estábamos sintiendo. Y dentro de eso, pues el tema de la sexualidad, ¿no? De hecho, en nuestros colegios, me acuerdo perfectamente, que tuvimos la primera clase de sexualidad, y todos estábamos felices allí porque iban a hablar de sexo. Pues resulta que el profesor nos habló, fue de fisiología y ya, y quedamos pues con los tres posechos, decimos en Colombia, aburridísimos porque el tema no se abordó realmente en lo que nosotros queríamos. Pues así es siempre y así ha sido. Eso es algo que tenemos nosotros que romper, a razón de que no queramos que nuestros adolescentes, pues tengan hijos prematuramente, ¿no? Entonces, de allí arrancamos con estas premisas, con estos planteamientos, ¿no? Es un poco con eso, ¿qué es el adolescente? Y aquí viene la pregunta, si los que estamos aquí somos padres, si los que estamos aquí somos profesores, si los que estamos aquí somos tíos, en fin, conocemos a estos adolescentes, pues realmente, ¿qué es lo que queremos, no? Con ellos, ¿qué es lo que queremos para ellos? Pero además, estamos nosotros creciendo con ellos, porque nosotros de padres no crecemos con ellos mucho. Nosotros los vemos crecer, que es diferente a que crezcamos en la medida de las necesidades. Pues en la adolescencia hay una amalgama, hay una explosión de necesidades increíbles. Por eso nosotros terminamos echándole la culpa a ellos, ¿no? Es que mi hijo no me habla, es que mi hijo no me cuenta, es que, venga, el adulto es usted, señor padre, el adulto es usted, señor profesor, rector de colegio, el adulto es usted, tío, tía. Pues somos nosotros los que tenemos que atarnos a ellos, porque nosotros ya transitamos por allí. Entonces, en conclusión de este slide que estamos viendo nosotros, pues es esto, ¿no? Tenemos una información como adolescentes restringida, demasiado general, muchísimas veces salida de toda realidad y equivoca, ¿no? Para allí. No sé si el doctor Eduardo nos quiera complementar a algo, contarnos algo adicional. Me reía porque una de las cosas con las cuales iba a empezar es mi experiencia en Rockford, cuando le contaba al licenciado que llegamos a tener en una escuela solamente de 1.500 alumnos, 60 embarazos, en un high school. Y me reía porque cuando la mejor, la mujer que sabía más de sexualidad en el adolescente, era una nurse practitioner que trabajaba en uno de los, digamos así, de uno de los high school. Y me dijo, no, no, doctor, tenemos que ir a los middle school. Y middle school es la escuela media que va más o menos el quinto, sexto, séptimo y octavo grado. Tenemos que empezar ahí. Reúna gente y había reunido a un ginecólogo, a dos licenciados en psicología de la Universidad de Illinois, que no tenían este currículum, pero tenían un muy buen currículum y querían hacer algo para la ciudad. Y nos encontramos con la barrera. Parecía que los principales, los directores de las escuelas secundarias, o no tenían alumnos, o no tenían hijos, o no tenían amigos. Porque parecía, yo no quiero sexo en mi escuela. No sé si te llegó eso de, por ejemplo, no quiero que mi hijo tenga sexo, no voy a hablar de sexo. Entonces sí te digo que, digamos, me reía porque me imagino que la misma pared que tuve yo por momentos, y que después un poco la resarcí con los padres, porque los padres estaban más abiertos que los educadores. Así que sí, más o menos lo mismo, comparto plenamente lo que decís vos, ¿no es cierto? Estos son padres de esos chicos, la culpa no la tiene el chico. Es bien importante, ¿no es cierto? Pero sí, comparto plenamente, Jairo. Gracias, Doc. Pues bueno, aquí viene esto interesante, esta pregunta. ¿Y en qué familias se generan más embarazos? Pues, parto de esto. Se generan más embarazos en las familias que son más disfuncionales. Pero ¿de qué hablamos de disfuncionalidad? Pues se entiende por disfuncionalidad que no hay una comunicación. ¿Qué es no hay una comunicación? ¿Qué es esto? Pues el padre solamente es un padre de adoro, por ejemplo, ¿no? Es el que trabaja y él lleva el sustento a la casa. La madre cuida, pero nadie se transmite de generación en generación la capacidad para preguntarse sobre estas cosas. Allí están las preguntas en silencio. Pero además nadie se sienta con los chicos, porque como no lo hicieron con nosotros, nosotros empezamos a repetir modelos. Repetimos modelos, repetimos modelos. De hecho, hay teorías psicológicas, psicoanalíticas de la nueva psicología, inclusive, que nos habla de esto. Y nosotros, al repetir modelos, pues estamos trayendo del pasado doloroso en el tema y en otros temas, al lugar de mencionarlos, pero lo estamos transmitiendo a la siguiente generación, ¿no? Miren, les doy un ejemplo de lo duro que puede ser el transmitir a la siguiente generación. He tenido pacientes, la mayoría de los pacientes que han sido violados, violadas ellas, parece que se le fue al internet, doctor Xolco, al doctor. Déjeme avisarle. Está en mudo, doctor Xolco. Ahí volvió. Ok, ya, 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 ya. Se fue tu presentación, Jairo. Y listo. ¿La tienen? Perfecto. Vale, perfecto. Ok. Bueno, les decía, nosotros tenemos esos problemas. Y lo que tenemos que empezar a desarrollar, que lo vemos ahora en una de las diapositivas, es esa comunicación. Es como nosotros no hemos sido comunicados por lo que pasó en las generaciones pasadas. Y la inmensa mayoría de chicos están tratando de resolver el problema que no pudo resolver el papá y la mamá. Y esto va directamente a ustedes, padres, profesores, tíos, etcétera, a todos los adultos que están aquí. Y es, por favor, no pongamos a resolver a la siguiente generación lo que nosotros no hemos podido resolver. Porque eso se transmite, y perdónenme, meto allí una herramienta que es el inconsciente. Se transmite de generación en generación. Por eso, a las personas que han sido violadas, ustedes van a encontrar que la mamá fue violada, que la abuela fue violada, etcétera. En las familias que son violentas, ustedes van a encontrar siempre ese común denominador. Padre violento, abuelo violento, tatarabuelo violento, en fin, etcétera. Eso sucede, ¿no? Porque se transmite. Allí hay un dolor y se expresa es con violencia o se expresa violando o se expresa de muchas formas. Pues bueno, es un poco aquí por qué está sucediendo que estos chicos, el chico deja embarazada a su novia que tienen 14, 15 años, la chica queda embarazada. ¿A qué razón sucede esto? Y lo más fácil que nosotros vamos a decir es, los irresponsables se acostaron, tuvieron sexo. ¿Por qué sucede eso? Miren lo curioso de lo que les voy a decir. En las casas donde las niñas quedan embarazadas, el papá ni la mamá, las niñas adolescentes, les van a decir esto. Mi amor, ¿en serio quedó embarazada? ¿Qué felicidad para nosotros que vamos a tener un nieto? ¿Te felicitamos? No, no sucede eso. Es todo lo contrario. Va, la van a excluir y va a haber unos problemas allí. Entonces, es justamente lo que estoy diciendo. Es una mala respuesta a una incógnita, a un problema que tienen allí. Por eso, nosotros tenemos que ayudar a resolver a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera, esas preguntas que como familia, todas las familias tienen. Todos los seres humanos tenemos unas preguntas que han sido transmitidas de generación en generación, ¿no? Es, ojo por favor con esto, porque están primando modos ajenos a nuestras familias. Entonces, incluso se producen cambios que no son reales allí. Y hoy, pues, perdónenme, esto sé que es muy delicado con lo que voy a decir. Hombre, nuestras familias tienen que crecer a razón de lo que nosotros consideramos es nuestra familia y explorar esto, ¿no? Explorarlo para poder crecer, pero no podemos traer modelos externos. Y discúlpenme, aquí viene la disculpa. La religión no nos ayuda a resolver esas preguntas que están allí, ¿eh? No nos ayuda, ¿eh? Porque estas son preguntas que tenemos nosotros, no los libros sagrados. Me disculpan, en serio, de todo corazón, les pido disculpas. Doctor Eduardo, ¿qué cree usted de todo esto que hemos hablado aquí? Bueno, sí, algunos habrán escuchado la canción de Serrat, ¿no es cierto? Que habla de que no solo le ponemos el nombre, le ponemos la educación, le ponemos, y después le echamos la culpa. Yo comparto plenamente, y les digo algo, digamos así, anoté cuando estabas hablando, anoté, yo me la banqué solo, que mis hijos se la banquen solo. Y eso uno dice, pero no, perá, vos sufriste porque tu papá no te contaba. Sufriste cuando tu papá dejó embarazada a la señora del otro pueblo. Sufriste cuando vino tu hijo, tu hermano, tu amigo, ¿es cierto que es hijo de tu papá? Y voy a agregar algo más. Ese papá, uno le pregunta, decime, ¿qué harías por tus hijos? Yo haría cualquier cosa. Y cuando uno dice, bueno, dame la cajetilla de cigarrillo, dejá de tener sexo con la vecina, y quedate acá y lee este libro, acá está. Ya la cosa es distinta. Entonces, como también vos elegís qué es lo que tenés que hacer, si harías cualquier cosa por tu hijo. Entonces, sí acá, realmente, es muy bueno lo que decís acá, en que priman los modelos ajenos a ello, ¿no es cierto? En la parte psicológica, yo me... La Sociedad de Ginecología y Obstetricia de los Estados Unidos hizo una cosa muy importante. Hizo un estudio a ver si realmente los dispositivos intrauterinos, en su momento prácticamente prohibidos por los juicios en los Estados Unidos, eran buenos para las mujeres que no tenían chicos. ¡Uy, una catástrofe! Mira, parecía que yo sé... Cada persona que le mostré decía, no, no, mira, esto sí es un estudio. Es mejor que tu hija no quede embarazada. Si tu hija ya te empezó a hablar, o vos viste que ella necesita hablar con su mamá, es mejor que entre al consultorio sola. Porque sí está indicado para mujeres nulíparas. Y si después no puede tener hijos... No, no, mira, esto es así. El riesgo del embarazo es 30 veces mayor en tu hija de 15 años que el riesgo que le pase algo con el dispositivo intrauterino. A mí no me interesa. Mi tía tuvo problemas, pero tu tía se puso un dispositivo sin cobre. Le voy a preguntar a mi tía. Y resulta que tu tía sabe más que la Asociación de Ginecología de los Estados Unidos. Tuvimos un problema con el dispositivo intrauterino para ponerle un dispositivo intrauterino, empezar a usar el dispositivo intrauterino que produce abortos. Porque había alguna persona dentro de la GREI, lo que sea, que decía que lo más posible es que usar. No, pero si la Asociación de Ginecología tiene estudiado esto y no produce abortos, no permite la fertilidad. Y si después no puede tener hijos, no, pero eso también se estudió. Y es un problema, lo que vos decís, de la educación sexual. El papá no la tiene, la mamá no quiere hablar, y entonces ahí sí la pobre nena de 14 años queda embarazada y todos dicen, no sabes, ¿en serio? Ay Dios mío, con estos chicos. Y no es, ay Dios mío, con estos chicos, es, ay Dios mío, con estos padres. Yo comparto plenamente y creo que hay que sacar, no sé si alguna vez alguien leyó las declaraciones cuando pudimos empezar a detectar cromosoma 13, cromosoma 18 y cromosoma 21, y empezó a aparecer de para qué detectar el cromosoma y si estaba bien que el médico católico hable de eso. Y la Asociación de Médicos de Familia, lo único que pidió es que el médico de familia no ponga su religión. O sea, si yo no estoy de acuerdo con detectar cromosomas porque a ver si todavía la mujer decide abortar, yo se lo paso al doctor Jairo, y que el doctor Jairo, que es objetivo, no es subjetivo porque tiene mi religión, es salir para ayudar. Así es como lo decíamos, nosotros lo decíamos. Salir, salí y mandáselo a alguien que sea objetivo, que le pueda decir lo que las asociaciones de psicología, de ginecología, de medicina de familia dicen, y es que hay que salir de la parte religiosa. De hecho, si me permite el doctor Jairo, por ahí hay una pregunta de una persona de Face que prefiere que no digamos su nombre. Para ahí, empezamos por ahí, ¿no? Dice, ¿cree que juega un papel importante la religión, la cultura o nuestras creencias, que determina qué es lo correcto en la comunicación con nuestros hijos? Gracias, Claudita. Sí, pero por supuesto que sí. Miren, supongamos que es real, ¿no? Que Europas son mucho más avanzados que nosotros en este tema, inclusive, y ellos no son más avanzados por ser Francia, por ser Alemania. Ellos son avanzados porque han desarrollado otros modelos, porque han tenido la oportunidad de transitar, tal vez por aquí donde nosotros estamos transitando, pero además se han enriquecido elementos humanos, humanos, no de elementos externos a nosotros, lo humano. Y lo digo en términos de esto, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? Y tal vez todos llegamos a pensar que es una sensación muy agradable en algunas regiones de nuestro cuerpo. Pues resulta que esa es la consecuencia de lo que es el sexo. Pero el sexo realmente podría ser otro elemento de comunicación. Por eso cuando llega la adolescencia, los chicos empiezan a tocar guitarra, los chicos se dejan el cabello largo, bueno, no se afeitan, en fin, pasan muchas cosas porque ellos quieren comunicarse de otras formas. Pues resulta que el sexo para ellos y para nosotros los grandes, pues es otra forma de comunicarnos, es otra forma de decirle al mundo, a nuestra pareja, de decirle, de decirnos a nosotros mismos que hay otros elementos en los cuales podemos abordar y crecer como seres humanos. Pues eso es el sexo. Lo que pasa es que tiene por consecuencia pues unas sensaciones agradables en nuestro cuerpo. De hecho, el sexo visto desde lo psicológico y psicoanalítico se genera en la mente. Por eso las violaciones no son satisfechas. Cuando alguien es violado, pues no la goza porque no es en el cuerpo donde se goza, es en la mente. Entonces son formas de comunicación diferentísimas. De allí, volviendo a la pregunta que Claudia nos hace, sí, pero por supuesto que nosotros hemos tenido una influencia como todos los países del mundo en su momento. Pues nosotros estamos en este momento donde hemos tenido influencias culturales, religiosas, incluso políticas que están allí para bien o para mal en el desarrollo del tema que estamos nosotros tocando hoy. Doctor Eduardo, no sé si quiera agregar algo, por favor. Sí, no, la verdad que estás demasiado elocuente. Me pareció muy bueno, te acordás cuando hablamos de esta charla, lo que me dijiste del sexo y la comunicación. Ahora lo amplías con todas estas cosas. Yo, obviamente, durante muchos años y mucha gente que está acá, por supuesto, sabe de mi cambio de ser fumador y estar medio perdido en la vida a los 22, 23 años, a volver a estudiar, formar una familia, irme a los Estados Unidos y la importancia que el psicoanálisis tuvo en mí y mi propia psicoanalista, la cual considero, aparte de mi hermano que fue el que más me ayudó para que yo pudiese hacer la locura que a los 27 me haya podido ponerme a estudiar, que me haya recibido ya casado con un hijo y medio porque mi ex esposa estaba embarazada y creo que tiene mucho que ver. A ver si todavía la gente no sabe que las personas tienen problemas psicológicos todos los días, Claudia ve cuando hacemos un pregúntele al doctor que le digo y cuénteme qué es lo que pasó y resulta que no solo es este problema del embarazo a los 14, 15 años con todo lo que psicológicamente conlleva para esa nena, sino también lo que conlleva en enfermedad. Cada uno de nosotros creemos que porque somos adultos tenemos la razón y eso es espantoso, es espantoso. ¿Por qué? Porque ahí están los que dicen no vas a llegar a nada. Escuchame, yo empecé a estudiar a los 18 y no me pude recibir hasta los 24. empezando a los 27 y con un hijo. Entonces, sí creo que la parte psicológica y soy muy, muy de llevar a la persona a hacer lo que sea para que pueda mirar la cosa conflictiva, ya sea grande o chico, no estoy de acuerdo con esto de que la señora de 40 años o 50 ya no puede hacer, no, 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 puede hacer mucho. Pero volviendo, sí creo que la religión, la cultura y las creencias, yo voy a mostrar un poquito eso en estadística, pero quisiera que sigas un poquito en lo tuyo porque está muy interesante. gracias Doc, vale, sigamos entonces. Pues aquí tenemos nosotros entonces cuáles son los problemas en la adolescencia, ¿no? Más o menos los coloqué en estos tres escenarios, problemas familiares, porque lo que les decía hace un rato no es justamente la niña que queda embarazada o el chico que embarazó a su novia, donde en la familia le van a decir bravísimo, qué rico, qué importante, nieto, mi amor, te quiero mucho, qué bueno, bueno, no, no, eso no es lo que va a pasar, va a pasar todo lo contrario. Y entonces aparece allí algo, la exclusión, la exclusión por parte del núcleo familiar. ¿A qué vamos a las casas, jóvenes o ya pues no tan jóvenes como nosotros? Pues vamos a las casas a sanarnos las heridas, a curarnos. La casa es el resguardo, es el hogar de allí, esa palabra de hogar. Resulta que si yo voy a ir a mi casa, ¿no? Yo soy una niña de 15 años que quedó embarazada o soy el chico de 15 años que embarazó a mi novia y me van a escribir en la casa, ¿para dónde voy a coger? Si no es en mi casa donde me van a ayudar a sanar las heridas, ¿a dónde? ¿Quién me va a ayudar a sanar las heridas? Entonces, allí empiezan unos problemas que como cascada empiezan a desarrollarse de manera exponencial y son problemas emocionales, psicológicos y demás, ¿no? Entonces, esto pues es un problema, ¿no? Además de todo el proceso. En lo personal, pues van a venir depresiones precisamente por lo que estamos hablando, de su ubicación por parte de ella. Miren la foto, miren la foto que está allí. dos niñas que quieren comunicarse de otra forma, que están sintiendo en su cuerpo una serie de sensaciones, que su mente es como un volcán en explosión porque se está haciendo preguntas, porque quiere contestar esas preguntas. Y allí aparece el concepto de sexualidad. Pues ellas no deben sumar las dos 30 años, ¿ya? pues allí están las pobres locas tratando de resolver el problema de su embarazo. Esa hay una desubicación frente al mundo porque el mundo le está diciendo no, usted lo hizo mal. Pero ojo, no lo consideremos en este momento si estuvo mal o bien, es simplemente un evento. Pero aquí hay algo interesante que lo decíamos al principio, que quiere resolver esa niña con su embarazo. porque nadie queda embarazado, nadie, por accidente. Es que fue un accidente. No, todos sabemos que ese accidente no existe, ¿ve? Pero lo decimos, es que fue un accidente. Ojo con eso, por favor. Y aquí aparece algo que sus amiguitas siguieron estudiando y mentémonos o se fueron a trabajar o se fueron por el mundo a viajar, qué sé yo, pues ella no puede y entonces sus metas empiezan a verse posternadas. Para ella eso es un problema. Y viene la pregunta, pues si todo esto que le está sucediendo es un problema, ¿qué es su bebé? Porque van a ser allí un bebé. ¿Qué es su bebé? ¿Qué es? ¿Es una bendición? ¿Ya? ¿Es algo bueno que le está llegando a la vida? ¿O es un problema? Pues si es un problema, imagínense cómo vamos a crear a ese bebé. Y entonces, ¿estaremos llenando el mundo de problemas? ¿O ese humano se ha dado suficientemente como para que ayudemos a resolver problemas del mundo, no? Tenemos pandemias, tenemos guerras, tenemos hambre, tenemos un montón de exclusiones sociales. Eso es lo que necesitamos hoy, seres humanos de ese calibre que ayuden a resolver lo que otros han dañado. Eso es lo que necesitamos. Pero ese bebé que viene allí, ¿será que va a ayudar a hacer eso? Y luego viene el tercer rango donde lo he colocado y es socialmente, pues hay otra vez exclusión, abandono, estamos hablando del colegio, de la escuela, abandono escolar, hay bullying, hay bullying por parte de los adultos y de los demás. una amiga que quedó embarazada es referencia mala para mi hija, ¿no? Si ve lo que le pasó a fulana, si vio, ¿no? Mira, ver usted, o sea, fulana es algo así como el demonio, fulana es la peste, fulana es, por favor, eso lo hacemos nosotros de adultos y esto es parte, solo una pequeña parte de los problemas del embarazo en la adolescencia. Doctor Eduardo. Bueno, voy a aprovechar esta maravilla que pusiste ahí, o sea, ahora la niña llega a la casa como dijiste, llega a la casa con un problema, puede llegar a la casa o más vale esconderlo. Yo he visto niñas de 15 años ponerse fajas para esconder el embarazo hasta el séptimo, octavo mes. ¿La culpa la tiene la niña o lo tienen los padres porque mi papá me va a matar, porque me van a caracterizar como la mala de la escuela? Y acá viene la contestación a Javier que está en el Facebook. Dice, yo no estoy de acuerdo en ponerle dispositivos a las niñas, es darle permiso para que tengan sexo, por eso tanta promiscuidad en el mundo. Bueno, amigo, la verdad, a que no me pone un estudio científico acerca de lo que dice, porque le digo a las chicas, le voy a demostrar con un estudio mexicano de año 93, que las chicas tengan o no tengan permiso, tienen sexo igual. El problema está en cómo las educamos en casa. El problema no es que el papá no le diga si tenés sexo te mato, yo te mato. entonces la nena sale a las dos de la tarde, le dice a la mamá y le miente y que le obligo a mentir el papá. ¿Por qué? Porque si no te mato. Ahí está la clave, Javier, vos te crees más potente que la Asociación de Ginecología de los Estados Unidos, de Francia, de México, de todo. yo no estoy de acuerdo en decirle a los chicos en darle tal vacuna. Bueno, pero si no está demostrado y está demostrado que la vacuna los protege, a mí no me interesa. Claro, pero la idea es hacer algo científico, Javier. Traemos a un especialista justamente para hablar en forma científica de las emociones, de lo que te crea para que vos cambies. Y yo te voy a mostrar libros y te voy a mostrar estadísticas. Ojalá que podamos terminar una parte y lo postergamos si es necesario, Jairo, porque estas tres cosas, como el embarazo a nivel personal, la cosa de depresión, la cosa de que la miran en la escuela. en Illinois, Jairo, la mujer de 14 años tiene que entrar sola al consultorio del médico ginecólogo o el médico de familia. No debe entrar con la mamá y en general es la enfermera que dice, no señora, usted se va a quedar afuera. ¿Por qué? Bueno, es la ley de Illinois, yo no tengo nada que ver y el doctor tampoco. Porque la nena que va con el refrío no va con el refrío, quiere ir al médico por otra cosa. Porque ya planearon tener sexo la semana que viene con el papá, sin el papá, con la mamá, sin el mamá, con Javier, sin Javier. Y el médico puede ayudar, solamente tiene que, si hay algo severo que puede poner en peligro a la hija, entonces sí le tiene que aclarar a la hija que está obligado a decirle. La ley fue hecha por algo muy interesante que algún día voy a tener oportunidad de platicarles, que es una nena que se mató, se suicidó. Y esto no es una cosa, esto, a lo primero que puso en personal fue depresión y me hiciste acordar y dije, ay, yo tengo que hablar de esto. Pero adelante una hermosura de lámina, que una nena de 14 le esté diciendo a una nena de 15 o de 14, ¿será positivo? ¿Cómo se mira esto? Ya compré dos, ¿me lo tengo que poner en la vagina? Esto es fundamental que lo pueda charlar con la mamá, inclusive hoy por hoy si es posible con el papá. Doctor Eduardo, y vea esto, en Colombia se está creando vida sexual, como usted dice, con nosotros o sin nosotros a los 13 años están los estudios. 13 años, ¿ve? Es, hombre, es algo que se sale en nuestra medida porque nos tocaría tener a nuestros hijos con cinturón de castidad o simplemente no salir de nuestras casas. Pero es una realidad que está allí. Es como si estuviéramos, perdónenme la comparación y Javier, de verdad que es interesante la discusión, pero hay una realidad que sobrepasa a lo que nosotros queremos. Si usted me pregunta, yo tengo una hija que cumple este mes 11 años y ustedes me dicen, Javier, ¿usted quiere que su hija tenga relaciones sexuales? Si usted me lo pregunta y yo le puedo decir que no, ¿ve? Pero ella va a tener relaciones sexuales, no sé a qué edad, a los 13, por mí ojalá fuera un poco más adelante, pero va a llegar un momento donde es como que la sienta en su cuerpo, que además hay una presión allí por las amiguitas que ya tuvieron relaciones sexuales, pues ella va a acceder y va a tener relaciones sexuales porque es su cuerpo que está hablando, es su mente la que está hablando y yo, ¿qué puedo hacer? Pues yo, hombre, si ella me lo pregunta y le digo, mi amor, pues ojalá pueda tener relaciones sexuales más adelante, pero yo no me considero el dueño de ella, yo soy el padre de ella, yo soy el papá, si quieren lo ponemos en este orden, el cosmos me la prestó para que ella y yo evolucionáramos, perdónenme, lo pongo así, pero yo no puedo ir a decirle no, tajantemente no, porque en alguna forma, por más rojo, colorado que yo me coloque, pues ella va a tener sus relaciones sexuales, entonces la realidad muestra algo frente a lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Es un poco eso. Bueno, pasemos a a la otra diapositiva, ¿no? Que ya con esto pretendo finalizar doctor Eduardo y Claudia. Los tips para trabajar con los adolescentes, y es un poco, no pretendemos aquí dejarles pues las grandes herramientas, pues porque el tiempo no nos lo permite y demás, pero si consideran con el doctor Eduardo, estamos atentos también, pues para, ahora yo coloco por allí, creo que en la siguiente diapositiva está mi número, yo en este momento me encuentro en Perú, yo soy colombiano, vivo en Colombia, pero estoy en Perú por aquí unos dos meses más o menos y entonces en este tiempo con todo gusto pues estaremos colaborándoles si ustedes lo consideran. Los tips serían qué es ser hombre y qué es ser mujer, pero es ser hombre y ser mujer no por algo que nosotros tengamos de más, dedicamos, ¿no? menos. No, no, eso no es. De hecho, a esta altura nos cuesta muchísimo trabajo. Yo tengo 54 años y trato, trato además de identificar a las mujeres y me cuesta un trabajo como a todos nosotros los hombres, pero es parte también de lo que debemos hacer. Yo solo no vine a este mundo a trabajar, ¿ve? Yo no vine a este mundo solo a comer, vine también a comprender y es un poco la invitación a comprenderme y a comprender a quien está frente a mí y quien está frente a mí pues son las damas, son las mujeres, ¿ve? Son las mujeres. Nosotros todavía tenemos un machismo increíble, vean, que el Día de la Mujer pues aquí pues con todo este proceso de esta empresa lloré muchísimo pues nosotros lo celebramos con varios grupos donde las damas hablaban, etcétera, invocaba a la cámara porque no podía de oír las historias durísimas, pero durísimas que ellas han tenido y esas historias nosotros las generamos y no es toda la historia. Entonces, ellas sufren mucho y es esto, ¿no? Por eso es que coloqué allí que es ser hombre, ¿ve? Porque el machismo es una ausencia de hombría realmente, ¿no? Consideramos que el machismo es un exceso de hombría. No, 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 no nos llamemos a engaños. El machismo fue que nos faltó un poco para ser hombres. Eso es ser machista y también feminista, ¿no? Les faltó un poco para ser mujeres. Pero es eso, porque es una reacción a ser hombre. Hombre es un gentleman, hombre es un caballero que ama, que respeta y que está atento a esa dama que está allí y esa dama también es su hija. Entonces, es un poco que tenemos que evolucionar hacia allí. Lo otro es la comunicación y la sexualidad. Es algo que va unido, que no está separado, que tiene que desarrollarse de esa forma y tenemos que aprender. En realidad, fuimos adolescentes porque ese joven que está creciendo y que se va a volver adulto, lo que les digo, sexo no es esa sensación que tenemos en algunos lugares de nuestro cuerpo. No, no, sexo es una forma de expresión. Sexo es una forma de comunicarme y decirle a esa otra persona estoy aquí, quiero comunicarme con usted de esta forma. Pues tenemos que investigarlo como seres humanos, ¿ya? No está en los libros, por supuesto, está dentro de nosotros, está en la otra persona. Aquí tenemos que trabajar la autoestima y toma de decisiones de los chicos, ¿no? Y decirles, mi amor, hija, hijo, el mutuo es una responsabilidad, pero es algo que además deben ustedes porque va a ser así, va a ser así, va a suceder con nosotros o sin nosotros. Y es, disfrute su primera vez, disfrútelo, hágalo de la manera más hermosa posible, comuníquese de la manera más grata posible y no a escondidas, porque ya lo hablaba el doctor, yo he tenido pacientes con intentos de suicidio porque quedaron embarazados, porque en sus casas los excluyen y he visto a padres que he intervenido a padres que sus hijos se suicidaron, las niñas se suicidaron para quedar parazadas. Tienen una culpa increíble y se dan cuenta que fue por un tema que para ellos después de que su hijo se murió, fue un tema pendejísimo que pudieron resolverlo, ¿no? Y lo último, hombre, pues revisar el embarazo en adolescentes el riesgo y consecuencias que esto nos trae, ¿no? En conclusión, tenemos que evolucionar nosotros los grandes, los adultos, frente al tema, no puede seguir siendo un tema tabú, de ahí venimos todos nosotros, todos los que estamos aquí, nadie vino de otra forma, que si es la acción que genera vida para el planeta que esté lleno de seres humanos y todo lo que hemos hecho con el planeta bien o mal, pues viene de esa acción no sigamos escondiendo esa acción, hablemos, ayudémosles, ayudémonos a sentirla de manera plena y comunicativa. Doctor Eduardo, por favor. Muchísimas gracias, no sé si vas a colaborar conmigo o yo, voy a hablar un poquito de, más o menos de lo que hablaste vos, pero de la importancia que tiene, si pueden, por favor, este es un teléfono particular, obviamente el que tenga ganas de hacer una consulta, esto no es para fomentar nada, es simplemente porque después si no somos Claudia, soy yo el que recibe y no contesta rápidamente porque es difícil mandarles el teléfono. Entonces, la realidad es que va a estar dos meses en Perú, llamen por teléfono a este teléfono, tenés WhatsApp, así que pueden ya textear, no texteen para preguntar una cosita, sean humildes y correctos con los profesionales de salud. Voy a compartir, te voy a sacar, ¿tomaron nota? entonces voy a compartir en mi pantalla y voy a ir a algo, este es un tema para mí muy, muy importante y es básicamente un tema tabú, si voy a hablar con mi hijo de sexo, va a empezar a tener sexo y especialmente no voy a hablar con mi hija de sexo porque el hombre pícaro, el nene es pícaro, no sabe, me apreté a la nena y sabés tuvimos una relación sexual y después no sabe qué hacer, si el papá es pícaro, si tuvo su primer hijo a los 15 y no sabe qué pasó con esa señora, entonces yo lo que les pido es tengan cuidado, miren cómo criar hijos saludables, hicimos creo tres partes ya y hoy lo que dijo no se queden pegados a lo que hicieron sus padres, les voy a contar un poco de mi historia breve, Clau vos me decís cuándo termino y seguimos en otro momento, yo soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Buenos Aires en el Hospital Pena y después emigré a los Estados Unidos hice medicina de familia fui instructor clínico después fui profesor adjunto después profesor asociado primero en la Universidad de Illinois después en Northwestern y soy especialista en medicina de familia con obstetricia operatoria enseño básicamente médicos que van a trabajar al lugar donde no hay médicos no hay obstetra no hay cirujano no hay ginecólogo muchas veces faltan profesionales de la salud psicológica en muchos lugares soy de Buenos Aires ahí tienen nuestro emblema el obelisco de la ciudad de Buenos Aires a la derecha la casa rosada y abajo lo más importante uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires el café tortón no dejen de ir a esta maravilla fíjense a la derecha perdón a la izquierda la comparación entre los hielos eternos del glaciar Perito Moreno que crece todos los años al costado de donde está la gente va creciendo hasta que forma una cúpula que llega hasta la otra orilla y se desmorona y la gente espera por semanas o meses a que se desmorone la ciudad de Bariloche en el oeste de Argentina en el centro en el norte el tren de las nubes del lado noreste las famosas cataratas del Iguazú como ven yo soy médico por eso soy maestro soy maestro de escuela fue mi primer profesión arriba el más chiquitito de todos yo me recibí de maestro a los 17 años no podía ejercer porque la edad mínima para ejercer eran los 18 años así que hice de todo lo que no debía en esta edad en tercer año yo ya fumaba y cuando llegué al quinto año ya fumaba más de un atado por día me interesaba solamente el fútbol llegué a fumar hasta tres atados por día acá me tienen los últimos el último año de nuestro recibimiento abajo mi amigo el de barba que está Jorge Esproviero hoy jefe de guardia del hospital Santoyani arriba al lado mío el más alto de todos a la izquierda mío el hospital el doctor Ackerman un especialista en infertilidad en los Estados Unidos pediatras acá y de todo un poco siempre un poco la oveja negra el que si le parece que hay muchos embarazos en la ciudad bueno hay que ir a hablar a la radio para ver cómo concientizamos a los padres etcétera etcétera me voy a los 40 años con tres hijos mi ex esposa y hago una residencia de nuevo de medicina de familia en esta hermosura de ciudad ahí tienen a mi hijita que llegó de 8 y a ambos hijos que llegaron de 5 y de 1 año mi hija médica del hospital de veteranos de Milwaukee y ambos hijos son ingenieros mecánicos futuro ingeniero a su izquierda futuro médica a la derecha y acá los tienen a los tres nietos a la derecha Siena y a mis otros dos nietos el panda no es nieto mío entonces primer problema grave de los Estados Unidos no es cierto la medicina por dinero un solo producto 8 billones de dólares venden productos como un producto para el para el colesterol 6 billones billones pero doctor 6 mil millones por año si en 10 años 60 mil millones de dólares hace el Creston un producto nuevo el Harmony para el para la hepatitis C en un año 5.3 billones de dólares el problema de vender en los Estados Unidos medicina acá tienen por ejemplo Singapur uno de los destinos de preferidos para la gente para hacer lo que se llama medicina de de ir a visitar otro país hacerse la cirugía de bypass en Singapur cuesta 25 mil dólares en Estados Unidos 150 mil una catástrofe esto de la medicina por dinero porque el médico ve mucho paciente el médico no tiene tiempo el médico no tiene tiempo de hablar y que mejor que darle una pastilla para que mejore así que hoy les voy a hablar un poquito de esto y voy a ponerle un poco de números a lo que nos contó el doctor que era lo peor de todo esto es la falta de comunicación la crianza y la omnipotencia masculina especialmente esto es viejo esto es un papel que salió en el año 2003 pero no han cambiado mucho los números ya en el 2003 habían mejorado el tema del embarazo adolescente se ha vuelto uno de los asuntos fundamentales de las políticas de población desde la perspectiva demográfica el creciente interés se debe a diferentes motivos la proporción elevada de jóvenes de 15 a 19 años de edad característica de los países en vía de desarrollo hay muchos chicos jóvenes uno de cada 10 habitantes tiene de 15 a 19 años 14% del total de nacimientos corresponde a mujeres de 15 a 19 años con dispositivo intrauterino sin dispositivo intrauterino porque antes en esa época había poco dispositivo intrauterino y también se embarazaban porque a pesar de todos nosotros si tenían sexo dice un riesgo biopsicosocial para la madre y el recién nacido la última diapositiva del doctor lo resumió en esas tres partes donde una es individual dice así como la mayor mortalidad materno infantil dice además una parte importante de estos embarazos terminan en aborto o sea que si nosotros mezclamos ponemos decimos si entonces el padre podría ayudar con la madre a prevenir el embarazo habría menos abortos no pero doctor la nena que se hace un aborto es una una delincuente y el padre que no le enseñó la madre que no le enseñó porque que yo sepa mis hijos vivieron conmigo hasta los 12 años y que los debo haber formado yo para colmo de males cuanto más pobre es la gente los abortos se hacen en condiciones de inseguridad si señores en los lugares donde está prohibido el aborto hay abortos los lugares donde hay prohibido el aborto hay abortos son ilegales pero los hay el que tiene poco dinero se lo hace la matrona de la villa miseria y le pone algo adentro sucio y tiene más posibilidad de matarla en el otro el papá le paga los 800 dólares que ilegalmente le hace un médico en condiciones asépticas y no se muere no neguemos la realidad que es lo más importante lo más importante es lo que habló el doctor Jairo con respecto a las familias este trabajo dice edad media a la primera relación sexual de los hombres de 14 a 24 años según escolaridad de 15 a 19 16 años primaria 15.5 secundaria 15.8 ya que a los 15 años los chicos tienen relaciones sexuales más o menos en un 15% fantoso ¿no? no ¿por qué? si ustedes lo miran como lo planteó el doctor Jairo no es espantoso es espantoso si no pueden disfrutar si no tienen supervisión si son sectorizados o son discriminados ¿alguien escuchó hablar de que a veces compiten las nenas por tener sexo con el mismo chico? no no mi hija si amor si querido si tu hija si vos no lo sabes pero si tu hija vos querés cerrar vos querés meter como le avestruz pero si tu hija esto miren bien la primera relación sexual dice edad media a la primera relación sexual de las mujeres de 15 a 24 años de edad según escolaridad edad actual edad media dice según escolaridad de la primera en hombres el hombre tiene su primera relación sexual un poquito más tarde cuanto más menos escolaridad tiene pero fíjense que todos estos son adolescentes estamos hablando de que los adolescentes tienen mucha actividad sexual y su primera relación sexual es bien temprana ahora vamos al nivel de pobreza porcentaje de mujeres de edad que tuvieron alguna vez embarazadas según nivel de pobreza 1997 ahí lo tienen 15 a 19 años muy muy pobres 16% embarazada pobreza moderada 14% no pobres embarazadas de 15 a 19 no pobres 8% ahora vamos a ver el nivel educativo porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que estuvieron alguna vez embarazadas según el nivel de pobreza en educación extrema pobreza en educación 25% pobreza moderada 20% no pobres en 8% amigos esto es clarísimo no importa que sea de donde sea distribución porcentual de adolescentes de 15 a 19 años según uso de algún método anticonceptivo en la primera relación sexual esto demuestra que lo que puso el doctor Jairo más claro échenle agua miren las mujeres y miren los hombres hombres si de nuevo esto usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual 50-50 mujeres usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual 80% dijeron que no obviamente el resto que sí 80% las mujeres tienen sexo le preguntan en Michoacán muy buen estudio una mujer que no utiliza un método anticonceptivo puede quedar embarazada en su primera relación sexual niños de 12 a 14 años contestan sí en un 87% niños de 15 a 17 años contestan sí en un 87% mayores de 18 80% 78% uno de cada cuatro o de cada cinco personas de más de 18 años cree que si no utiliza no va a quedar embarazada en su primera en su primera relación sexual dice ¿cuándo es más probable que una mujer quede embarazada? otra catástrofe no sé 14% 12 a 14 años no sabe 15 a 17 uno de cada tres no sabe cuándo uno de cada tres estas personas creen que ¿cuándo es más probable? una semana antes de la regla durante la regla entonces fíjense sumen 33 53 63 65% durante la regla entonces ¿qué es lo que pasa? ¿quiénes no le han enseñado? voy a pasar esto porque ya es redundante y acá sí voy a empezar a hablar de lo importante que es que hablemos no de sexo mira tenés que ir a tener sexo porque es muy lindo no empezar a introducir la idea de que existen métodos anticonceptivos empezar a introducir la palabra condón ¿quién habló de condón en la mesa? esto es espantoso en en Estados Unidos por lo menos acá en Illinois en Cook County si una mujer dice tiene que venir la semana que viene y dice me voy a llevar condones me voy a llegar 20 nadie le dice 20 como diciéndole vas a tener 20 relaciones sexuales llévate 50 porque 50 condones para permitir que no haya un embarazo de 15 años el embarazo de 15 años tiene más riesgo de tener preeclampsia más riesgo de que ya lo van a ver al final lamentablemente vamos a tener vamos a tener que hacer otra reunión te voy a comprometer Jairo porque este es un tema muy interesante hasta para el adulto acá tienen por eso tengo muchísimo y que demostró este estudio viejo del año 97 se mostró por un lado que el embarazo de las mujeres más jóvenes ha experimentado una disminución importante en fechas recientes los resultados indican que el embarazo adolescente en México corresponde primordialmente a un contexto social un modelo estadístico relaciona directamente el embarazo adolescente con la unión conyugar la edad y el nivel educativo amigos el nivel educativo no solo el ir a la escuela el cariño en tu casa es educación la comprensión en tu casa es educación sus hijos van a ser más comprensivos dice las alternativas de desarrollo femenino parecen ser uno de los aspectos más importantes relacionados con la temática y concluye el embarazo adolescente está asociado con menores oportunidades educativas de todas formas de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos es muy limitado en los adolescentes en los diferentes contextos sociales especialmente en lo que se refiere a la primera relación sexual no sabemos después por qué esa nena que quedó embarazada es infertil uy doctor dije que la infertilidad puede ser psicológica discúlpenme no sabemos el trauma que puede tener esa nena la cosa acá es poder hacer lo que yo voy a mostrar en unos minutos dice los datos fueron contundentes y relacionan claramente los menores niveles de escolaridad femeninos con un menor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 19 libros sobre educación sexual para padres y adolescentes entonces ahora le voy a preguntar por ejemplo a Claudia Claudia es especialista en diseño gráfico hizo la primaria y la secundaria Claudia ¿cuántos años en esos 12 años tuviste matemática? creo que cada año dos los 12 ¿cuántas veces te dijeron que criar a los hijos es lo más importante que vas a hacer en tu vida? venía la directora y decía señores padres lo más importante son nuestros hijos ¿correcto? total ni una sola vez ni una sola vez te dieron un libro 12 libros de matemáticas ni un libro de cómo educar a los hijos no digo que se lo demos al chico de 6 años pero a la nena de 10 años hay que empezar a decir esta es una cosa importante en la vida por ejemplo hay uno que es lo que está pasando con mi cuerpo no sé si está traducido pero no me extrañaría pero usted hay libros de educación sexual la sexualidad y los adolescentes un poco violento un poco difícil acá tienen de los 11 a los 14 años programa de educación sexual chicos y chicas cómo cambia mi cuerpo imagínense tenerlo en la biblioteca en el comedor pero imagínense qué lindo para su hija de que vea que ustedes no tienen no tienen problemas de recibir preguntas sexo consentido por eso me reía porque no quería darlo pero exactamente lo que dijiste es este libro de sexo consentido con sentido no consentir no 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 ustedes no tienen que consentir porque igual sus hijos van a tener sexo la cosa es que tengan sexo seguro que lo disfruten que lo hagan porque ustedes cuanto más prohíban el adolescente más va a ser es suficiente que uno le diga quiero que llegues a las 11 y ni un minuto más para que el adolescente llegue 11 y 10 entonces como tengo muy poco tiempo por eso pasé la biblioteca nacional de medicina y está esto al principio en mi primera diapositiva habla del embarazo de adolescentes acá hablan de introducción comience aquí síntomas diagnóstico etcétera etcétera y dice la mayoría de los adolescentes no planea embarazarse pero muchas lo hacen 90% de embarazos no deseados hasta los 19 años 90% los embarazos en la adolescente tienen riesgos adicionales de salud tanto para la madre como para el bebé con frecuencia las adolescentes no reciben cuidados prenatales a tiempo lo que puede provocar problemas posteriores en nuestro seminario el sábado pasado mostré un estudio de Suecia donde siguieron a las mujeres embarazadas que tienen infecciones que tienen más posibilidades de tener chicos con trastornos bipolares con autismo se relaciona el número de admisiones de la mujer tienen mayor riesgo de hipertensión arterial y sus complicaciones los riesgos para el bebé incluyen partos prematuros y niños con poco peso al nacer si eres adolescente esto es la biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos en español Medline Plus si eres adolescente y estás embarazada puedes ayudarte y ayudar a tu bebé si obtienes cuidado durante el embarazo en forma regular etcétera esto está en el internet gratis si ustedes tienen una hija con un niño con un embarazo adolescente que es lo que hacen primero de todo acéptenla en la familia como una bendición no le vayan a decir al que la mamá le diga no le vayas a decir a tu papá hasta que decidimos como que el papá es el ogro el hombre malo la porquería el papá tiene que tratar de no serlo pero porque como me hizo esto no no te hizo esto esto es una consecuencia de algo mírenlo como algo bueno pero empiecen a tenerla a ayudarla con su peso a ayudarla con su con su este dieta de ayudarla con su médico de ayudarla económicamente para que se sienta contenida qué es lo que voy a hacer con el hijo voy a dejar que la vea bueno esto hay que sentarse porque la nena de 14 años embarazada si usted no deja ver al papá lo más posible es que tarde o temprano usted que termine siendo excluido entonces esto es lo que ustedes tienen que tratar de ver cuando ustedes se vean que no pueden que no saben qué hacer para eso están los consejeros los cánceros los psicólogos la gente que tiene más continente que más objetiva pero háganle caso yo no estoy de acuerdo con eso no le voy a dar pastillas a mi hija si yo te encuentro las pastillas anticonceptivas sabes lo que te hago ¿no? como que si no usan pastillas no van a quedar embarazadas por al contrario sexo van a tener igual está demostrado en las diapositivas en el estudio ¿qué otra cosa se puede hacer? y aquí sí les digo prevención del parto prematuro idiopático de la preeclampsia de la colestasia y del embarazo mucho de esto es hacer las cosas que todos los días hablan sacar todo lo que sea conservadores de tu casa todo lo que sea en ese tipo de cosas darle darle el donador de cisteína del cual voy a hablar que aumenta el glutatión de las nenas que están embarazadas el estrés que sufre esta nena y digamos así el estrés que sufre la placenta uno lo puede mejorar con el donador de cisteína ¿qué hace? aumenta el glutatión de las células ¿qué hace? ese glutatión desoxida las células todas todas las células de una nena embarazada posiblemente estén estresadas por la situación que vive en la escuela la situación que vive con su parejita o pareja como quieran decirle la situación que con su papá y la situación con los vecinos entonces nada mejor que desoxidar lo que oxida las células son todas iguales créanme que hay que desoxidarla no me voy a poner a explicar lo que hace el donador de cisteína pero si les digo que una manera de limpiar a las células es aumentar el glutatión de ellas esto es lo que hace el donador de cisteína disminuye las posibilidades que las células estén oxidadas en la placenta y con ello las enfermedades del embarazo creo que esto va a quedar para la próxima no sé los diferentes métodos anticonceptivos no no voy a hablar de yo no le daría permiso al ponerle un dispositivo intrauterino ¿saben cuántos dispositivos Mirena puse en niñas que tienen 13 14 15 16 años ay pero no le voy a poner hormonas a los 13 y qué es el embarazo un problema hormonal no es cierto por algo se suspende la menstruación una de cada 300 niñas muere durante el embarazo o el parto en Estados Unidos muchísimo más que una mujer de 26 27 años esto no es un chiste la mujer empieza a tener una deformación de su cuerpo por el embarazo empieza a tener emociones encontradas el nene me provocó todo esto inconsciente o conscientemente pero sí les puedo garantizar que comienza la bronca contra el nene recuerden que nosotros tenemos esas emociones adentro nuestro ¿no es cierto? prima por supuesto el amor pero recuerden que inconscientemente comienza a pesar y comienza a dañarse y comienzan a haber contracciones y comienzan a haber problemas porque nadie me quiere así que si me enfermo me van a empezar a querer un poquito más tengan mucho cuidado en el origen de las enfermedades del cual discutimos cualquier cantidad de esto vamos a a esto lo pueden ir a buscar al National Institute of Health primero de todo quiero agradecer a Jairo no sé si tenemos más Jairo la verdad espero que podamos hacer alguna otra ya sea en mayo ya sea en junio sé que estás en Perú pero creo que esas seis diapositivas son de lo mejor que hemos visto no sé Claudia si son de lo mejor que hemos visto en resumen de lo que puede de lo que uno necesita en este tipo de conferencias entonces si es importante para nosotros si te podemos comprometer a alguna charla posterior que con todo gusto con todo gusto de verdad que estamos evidentísimos de la invitación con todo gusto doctor y a Claudia de mí muchísimas gracias tenemos alguna otra pregunta bueno algo que quiero mencionar y que me da mucho gusto es que está Lucy ella sí quiso que dijéramos su nombre 17 años y creo que esa es una de las audiencias que a mí me da mucho gusto en estos temas tan importantes cuando comparte los libros dice da miedo que si nos encuentran con estos libros amigos o padres empezarían a ponernos adjetivos como loca prostituta etcétera 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 increíble no 17 años no estamos hablando de hace 20 años ni 30 años ni 15 años una chica de 17 años que le da miedo que le encuentre con este tipo de libros cuando es parte de la educación no Jairo vos tenés más experiencia en qué es lo que pensás de la importancia de los 0 vamos a poner una parte solamente de la educación que tienen que tener los padres de 0 a 18 te la pongo flojita no como qué es lo que le recomendarías a los padres en serio hablando en serio no yo tengo una hija mayor obviamente Claudia sabe perfectamente mi hija tiene 36 años y creo que desde los yo nunca me acuerdo de haberle dicho ni que tiene que estudiar ni ordenar la habitación pero siempre siempre se decidió por ella misma yo me imagino que mi hija ya usaba el internet y buscaba los métodos anticonceptivos la mamá es psicóloga y hablaba con ella acerca de qué es lo que pasa mi hija fue a Inglaterra en septiembre 11 ella fue en diciembre 11 del 2000 y mi hija digamos así me la hizo fácil a mí tengo dos hijos que son más chicos y bueno más chicos son adultos ahora pero pero sí era un poquito más difícil con ellos y por suerte eran varones ¿no es cierto? entonces sí sé que es muy difícil yo los expuse obviamente mis hijos viajaron de una cultura hispana a una cultura americana y bueno con bastante libertad siempre fueron a escuelas públicas excepto uno que hizo una parte en escuelas privadas ¿qué es lo que le recomendarías a un papá para no tener que Lucy que tiene 17 años tenga miedo de mostrar un libro porque hay libros y libros ¿no es cierto? pero muchos de estos libros son muy buenos para leer yo te adentro me acuerdo de haber leído tu hijo tu espejo de Marta Vargas y a veces te da escalofríos porque realmente vos viste cuando dijiste el padre tuvo violaciones o la madre tuvo violaciones la abuela tuvo violaciones y es como que bueno la hija va a tener una violación ¿no es cierto? ¿cuál es tu recomendación? vale doc bueno primero Lucy discúlpenos los adultos somos así de torpes que si la encontramos con un libro de estos pues vamos a pensar lo que usted nos comenta allí en su mensaje ¿no? lastimosamente pues estamos aprendiendo y pues gracias a estos espacios estamos haciendo y bueno lo que primero hemos hablado ya puntualmente frente a lo que el doctor Eduardo Sholkoff nos pide pues es hombre nosotros tenemos que empezar a resolver el problema nuestro ¿ve? nuestro permítanme me pongo ejemplo el de Jairo con Jairo porque si a mí me aterra un la genitalidad de mis hijos quiere decir que me ha aterrado la genitalidad mía es decir todo el desarrollo de mi sexualidad ha sido entonces una sexualidad antisocial ¿eh? ha sido una sexualidad que yo no he aceptado porque si no acepto la sexualidad del otro y creo que eso allí hay un trama que hay un problema pues es que así ha sido la mía entonces yo tengo que revisar hoy eso pero cuando yo acepto la mía y vuelvo y lo coloco en el punto de allí venimos todos que magia que maravilla las relaciones sexuales porque allí venimos todos pero además como elemento de comunicación y un poco puntual entonces diría lo siguiente por allí nos lo habían preguntado y es ¿a qué edad empezamos nosotros a hablarle a los chicos? y entonces es ojo con las herramientas que tenemos porque no podemos transmitir lo que nos han transmitido de generación en generación yo aquí me detengo un poquito mire yo iba a traicionar a mi mamá mi mamá ya murió mi mamá fue violada por su papá durante muchos años y eso lo descubrió ya como con 25 años tal vez y pues yo tuve para nosotros ser psicoanalistas tenemos que acostarnos en un diván o sea obligatoriamente es parte del proceso yo hubiera acostado dos años tenemos que acostarnos allí en el diván es decir estar en psicoanálisis como pacientes y eso salió allí de una forma increíble lloré patalí bueno maldije a mi abuelo y tal pero en últimas pues eso sucedió eso pasó y lo resolví lo que quiero decir con este ejemplo es no le transmitamos a estos niños de 9 10 11 años con los que vamos a empezar a hablar nuestras taras nuestros problemas frente a lo sexual nuestras taras ojo porque tal vez todos de alguna forma tenemos taras y las tenemos a razón de que ha sido un tema que por allí alguien copió también en lo que estamos escribiendo y es que es un tema tabú y no entiendo no lo entiendo en serio no entiendo por qué es un tema tabú pero ¿qué le vamos a hablar a estos niños? pues dependiendo del desarrollo emocional del niño y por supuesto desde mi óptica y ojalá sea plena y abierta porque lo hemos dicho a lo largo de la charla con ustedes con ustedes o sin ustedes sus hijos van a tener sexo ¿ya? junto esa es la realidad escondido rápidamente las mamás creen que si las niñas llegan temprano a la casa no tienen sexo mamás les tengo que decir algo de día también hay ¿no? de día también hay sexo no solo de noche es ese montón de cosas locas que los adultos tenemos en la cabeza le vamos a hablar a niños dependiendo ustedes sabrán papás tíos profesores y demás dependiendo del desarrollo emocional de ese niño el pensamiento psicológico y demás de qué forma les vamos a hablar pero más o menos las edades pueden oscilar entre 9, 10 y 11 años y de allí en adelante los libros que el doctor Eduardo Solkov mostraba ahorita en inglés casi todos lo que pudimos ver rápidamente están traducidos al español casi todos incluso se consiguen muy fácilmente tal vez en el país de donde ustedes están oyendo donde están ahorita hay una institución un ministerio o algo de la familia algo así parecido y ellos tienen esos libros es de muy fácil acceso en la biblioteca cercana a nuestras casas en las librerías o sea ayúdense por favor con eso doctor por favor sí quería acotar algunas cosas lo que dice el doctor Jairo es muy importante qué es lo que hacemos yo soy maestro y yo he visto maestras que si el chico se toca el pito no te toques el pito chancho no qué chancho por qué chancho si el chico se rasca la cola tres años la caca qué asquerosa y después el chico ve como el perro la olfatea la perra y la mamá no le echa la culpa de que el perro es un chancho el perro tiene derecho a olfatearla a olerle olerle los genitales hoy no le vas a oler los genitales sáquenle el tabú a los genitales no digo que estén que permitan que un chico esté todo el día tocándose pero tengan cuidado tengan cuidado con que aparece alguien con una minifalda o se le ve una bombachita en la televisión y ustedes enseguida sacan la escena porque sus hijos van a ir a verlo escondidas de ustedes a los cinco años no tengan miedo sus hijos ven esto la televisión es la televisión si nosotros vamos a poner los seis zonas en la televisión la edad de la de la primera menstruación ha ido bajando y más en el african american en el afroamericano y es por la cantidad de escenas no escenas de sexo sino escenas de que ahora se ven las bubis y ahora se ve que hay playas donde nadie se pone nada arriba entonces en cuanto alguien le dice ¿sabés que hay una playa nudista en México? sacalo de acá negro cambialo de la televisión a ver qué hace el chico de siete años empieza playa nudista enter y aparece playa nudista y como ya lo sabe antes que nosotros pone imágenes ay mira una playa nudista donde están todos desnudos te veo te veo viendo eso y te mato saquen todo eso esos tabúes esas cosas de chiquitos ustedes van a poder mostrar lo que acaba de decir el doctor Jairo si ustedes se sacan esos miedos tan cierto es lo que dijo primero tengo que estar en paz conmigo de como yo de mi propio de lo que soy yo ontológicamente como quieran decirlo pero si no les va a costar mucho 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 y van a tener lo que puso Aidee Cruces pone una historia triste pasamos el último año de colegio cuando una alumna y su madre decidieron que aborte a escondidas del padre por miedo todo salió mal y ella falleció toda una tragedia en la casa y en el colegio lo pudieron evitar si verdad si el papá lo podría haber invitado habiendo escuchado esta charla y habiendo dicho yo no voy a seguir al idiota ese del doctor Jolko fue a Jairo que se cree en liberal lo peor que busquen ustedes esto yo lo busqué en el Google no es que fui a un a una a un buscador especial no la edad en que su hija va a tener sexo es una cosa que no necesita ir a la biblioteca a una biblioteca especial está en el Google el que usted meta la cabeza dentro del hoyo señor o señora o tío o prima está en usted el a los 15 años cuando esa nena se embaraza hay que cambiar hay que abrir hay que escuchar de nuevo hay que leer hay que hacer todo junto antes de destruir otras dos vidas porque recuerden que muchas nenas después se les hace muy difícil la vida entonces eso es lo que te digo Aidee lamentablemente hay un tabú con muchas de estas cosas mucho tiene que ver si la iglesia dice que tener sexo es un pecado bueno no es una cosa que el médico civil el psicólogo civil debe utilizar tiene que saber que las estadísticas dicen que nos estamos equivocando lo ponemos como pecado y el chico deja de ir a la iglesia entonces miralo desde la otra manera miralo desde que en la antigüedad de la época de Jesucristo que yo sepa había un montón de embarazos y muchos no se casaban para los que vieron Gladiator para los que vieron todas esas películas los gladiadores tenían relaciones sexuales a escondidas con emperatrices con un montón de personas no no se mientan esto no empezó ahora en 1980 esto empezó hace 2000 años el deseo sexual tiene 2000 años no sé si podés cerrar Jairo porque realmente con dos 31 exactamente doctor Adelante doctor Jairo no no de pronto es algo que no hemos tocado y que me va a permitir tocarlo y es todos los padres cuando nuestras hijas quedan embarazadas como consideramos un error terrible carrafal pues queremos tapar ese error terrible carrafal con otro error más grande y es casar a nuestras hijas con ese chico no hombre ese es otro problema porque muy prontamente se van a separar va a haber una familia terrible separada tal vez golpeada tal vez ultrajada psicológicamente se van a hacer mucho daño hay un bebé por medio y demás es un poco eso el mundo no se acaba si nuestra hija queda embarazada tenemos que mirar como algo natural tal vez no quisiéramos nosotros pero sucedió y punto entonces no tomemos acciones que nos lleven a agrandar el problema tal vez sería un poco eso y pues reflexionemos en lo que hemos dicho el doctor Eduardo lo ha comentado no es que seamos dos personas liberales y demás no tratamos de verlo de manera humana de manera natural hicimos la salvedad cuando iniciamos la charla de mi parte mil gracias doctor Eduardo Claudia a todas las personas que estuvieron aquí atentas a esta charla pues con todo gusto lo comprometemos para mayo para mayo si podemos te vamos a tratar de dar más tiempo yo me disculpo de no haberte otorgado más tiempo pero si te vamos a dar más tiempo y vamos a charlar algunos de estos temas hermosos enormes que hay para poder ayudar a la población así es doctor Sholko muchísimas gracias a ambos y bueno siempre que impere la educación la comunicación pero sobre todo el amor que tengan un excelente fin de semana nos vemos el próximo sábado a la misma hora el mismo canal y recuerden queda grabada esta conferencia por facebook y obviamente la compartiremos también en nuestro canal de youtube que tengan un excelente fin de semana doctor Sholko hasta pronto muchas gracias muchas gracias Jairo un gustazo compartir esto contigo gracias por ver el próximo sábado